Cuando las imágenes hablan, como decimos muchas veces los comunicadores, en alusión a la evidencia de lo que se puede observar, nítidamente, no hacen falta muchas palabras. En esta casita modesta, de un barrio de la ciudad de Minero, esta es la ducha, por ejemplo, miren ustedes, amables seguidores de la otra TV, lo que acabamos de sostener, sobradamente, amerita, aunque sea una pausa de silencio, ¿no? Aquí viven seis niños, ya averiguamos previamente, no como en otras ocasiones, que casi con regularidad sorprendemos en nuestro ingreso. Seis niños. La mamá es una persona cuyo esposo falleció hace tiempo. Esta es la cocina. Buen día, buen día, señora. Esta es la cocina, perdón, buen día. Su nombre es... Teresa Castillo. Doña Teresa. ¿Seis hijos tiene? Sí, seis. ¿De qué edades? De cuatro años, de seis, de cinco. Caramba, a ver, muéstrame su cocinita. Aquí vive la señora Teresa. Teresa, ¿qué fue el desayuno hoy? ¿Qué hubo de desayuno? Avena. Avena, no alcanzó más. Y víveres, unas cuantas cebollitas, un poquito de arroz, más nada. Todo está vacío. Sí. Esta es la cocina de Doña Teresa. Debe ser de un metro y medio, por un metro y medio. Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Hola. Y bueno, lo que les espera como almuerzo es incierto a los niños. Todos dicen y con justa razón, los niños piden. No saben de explicaciones, no saben de COVID, no saben de crisis. No entienden que es tan complicado. Hola. Hola. Más por estos tiempos aún, tener un centavo para sustentar. Usted, por ejemplo, ¿de qué vive, señora? Trabo en la empresa Chanel. ¿Qué hace? Carpiando caña, arrancando pasto. Así. ¿Y no es suficiente? Sí, no alcanza. ¿Y los niños con quién se quedan? Aquí con mi hermana se quedan. Ah. Sí. Es decir, realmente está difícil, ¿no? Sí. Bueno. Hay un jovencito, siempre les digo lo mismo, de tiendas Rosencar. Rosencar. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te llamás? Luis. ¿Cómo? Luis. Luis. Qué gusto de conocerte. ¿Qué quiere dejarle un poquito de víveres? ¿Le sirve? Sí, sirve. Qué pregunta, ¿no? Esa después de ver lo que vemos, ¿no? Está sufriendo mucho, señora. Agrave con los chicos, sí. A veces lo que yo trabajo no me alcanza. Así a veces mi hermana me ayuda con un poco. Así lo tengo a mí. ¿Y qué siente usted? ¿Ha llorado a veces? Hay veces. Sí. A veces no hay, es difícil uno estar sin padre. Sí, ¿no? ¿Su esposo murió hace cuánto? Hace, no, hace tres años. ¿Y eso se siente? Sí. ¿Usted hace de padre y madre, entonces? ¿Qué pasa entonces este jovencito? Un poquito de ayuda, señora. No me llores, ¿ya? Ya. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo está? Soy Roy Fernando López Gómez de Tienda Rosencar. Y quiero entregarle este poquito de víveres para que puedan ayudarse unos días, ¿ya? Gracias, muchas gracias a la tía de los Rosencar. A todos los que han colaborado, a todos les agradezco, ¿no? Sí, gracias, es mucho, es harto para mí eso. Sí. Bueno, yo imagino que sí, porque ya vimos adentro. David que se emocionó ese rato. Cuando se acuerda su situación, se le caen las lágrimas, ¿no? Sí, es difícil de no vivir, no voy con Mario y todo. Pero, seguramente van a estar mejor las cosas, ¿no? Sí. Nosotros como Tienda Rosencar vamos a estar visitándola. Ya, ya no nos vamos a olvidar de ustedes para traerles otro poquito también, ¿ya? Más adelante. Bueno. Agradezco mucho a ustedes, señora. A todos, ¿no? A todos los que han colaborado para dar a la gente que no tiene poco. Que Dios me la acompañe siempre, ¿ya? A usted, a sus hijos, en su trabajo, en todo, ¿ya? Gracias. Eso es lo más importante de la solidaridad. De repente no lograr la felicidad por esta difícil situación que experimentan las familias más humildes, más empobrecidas con esta crisis. Pero al menos se logra alivianar la pesada carga que están ahora experimentando en sus vidas. Elgar López, La Otra TV Elgar López, La Otra TV Elgar López, La Otra TV